Vivimos en automático. Despertamos, trabajamos, comemos, nos acostamos. Todo en automático. Respira. Solo seremos capaces de liderarnos si logramos desactivar el piloto automático para convertirnos en conductores conscientes. Gestionar los pensamientos, las emociones y la corporalidad. Evolucionar, aprender para cambiar. El aprendizaje plantea un cambio que es profundo, esencial. Un mundo mejor es posible si nosotros también creemos que podemos ser mejores en cualquier aspecto de nuestra vida. Tomar conciencia de lo que podemos cambiar y de aquello que no. Y en ese caso, aceptar y siempre accionar. Darnos cuenta del por qué y para qué hacemos lo que hacemos. Dejar de exigir cuando no es necesario y dejar de correr cuando no hay que correr. Parar, abrir la mirada y buscar la mejor solución. Aprender a registrar los pensamientos con el corazón integrado. Respira. Solo respira. Este es un libro para liderar tu vida cotidiana siendo protagonista. Lo fundamental es sacar el concepto de liderazgo de las corporaciones. Observar que no es líder quien tiene gente a cargo. Todos somos líderes. Todos, todo el tiempo decidimos y actuamos. Lo que intenta que lo hagas, de modo saludable. Yo observo este libro como que no es mi libro. Es nuestro libro. Porque tiene reflexiones, ejercicios, prácticas que te van a llevar a que te hagas también parte del libro. Une ciencia y conciencia. Todos somos líderes. Lo estamos siendo en cada acción y decisión de nuestra vida cotidiana. 畏 website web.org. Esta es la ciencia. Esta es la ciencia. Los máquinos.